En su visita a Poza Rica en una reunión privada, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, defiende y niega lo que considera un dicho de algunos medios sobre los sacerdotes ultimados en esta ciudad. Yo eso nunca lo dije y que quede bien clarito y que quede bien clarito aquí en Poza Rica. Yo narré un escenario que algunas notas amarillistas que hacen algunos medios hayan servido para que algunos actores hayan opinado señalando que el fiscal dijo que el móvil fue una borrachera. Eso es totalmente falso y cruel. La gente tiene que ser informada y no desinformada. Yo narré un escenario en donde describí que estaban conviviendo las víctimas con los victimarios y que estaban incluso tomando alguna copa. Pero nunca dije que el móvil fue ese. Porque incluso también narré que robaron 5 mil pesos, que se robaron dos vehículos y vi perfectamente bien la mecánica de cómo ocurrió este evento. Aclaró que precisamente se sigue trabajando en este lamentable caso. En este momento están los fiscales peticionando una segunda orden de aprehensión y estamos ya en vísperas también de documentar en la carpeta la identidad de otras dos personas más. Algo que ahorita me está informando mi fiscal regional y que puedo darles a conocer porque así me lo permite el derecho es que las personas que han venido ya investigándose tienen relación en algunos asuntos que tienen que ver con robos de oxos. O sea, se fortalece la línea aquella del robo, pero también se ha venido fortaleciendo que se conocían las víctimas con los victimarios. Eso es lo que por el momento les podemos avanzar en torno a este caso. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.